¿Obstinado, tenaz, persistente, repetitivo? ¿Sabes a qué pertenecen todas estas definiciones? Pues a un recurso que puede ser muy atractivo si se usa bien, el ostinato musical. Esta palabra, como todas las palabras musicales, proviene del italiano y significa lo que te he citado antes. ¿Pero cómo se hacen? ¿Qué tipos de ostinatos hay? ¿Cuánto han de durar? ¿Qué instrumentos los pueden interpretar? Todas estas cuestiones y más voy a responderlas en este vídeo, para que sepas cómo crear ostinatos que puedan quizá resultar atractivos en alguna de tus canciones. Pero antes, por si no lo has hecho, no te olvides suscribirte, darle a la campanilla, like, comentar, compartir... Ya sabes que cualquiera de esos pequeños detalles ayudarán a hacer crecer el canal. Ahora sí, soy Per Arlandes y vamos a ostinarnos musicalmente después de la intro. El ostinato, como he dicho antes, es un recurso musical basado en la repetición constante de algún elemento. Pero, ¿qué tipo de ostinato podemos crear en nuestra canción o pieza musical? Este puede ser rítmico, melódico o armónico. Pero a pesar de poder ser melódico o armónico, la base es el ritmo y la repetición. Y si no hay ritmo ni repetición, movimiento y esa nota o acorde quedan estáticos en el tiempo, es muy posible que lo que estemos haciendo sea lo que musicalmente se llama un pedal. El ritmo y la repetición es lo esencial en un ostinato, puesto que se trata de un patrón recurrentemente constante. Funcionará como un motor que da energía y movimiento a la acción musical y podremos superponer sobre él lo que musicalmente queramos. Pero una cosa que deberemos tener en cuenta cuando vayamos a crear un ostinato en nuestra canción es que éste nunca deberá competir con la melodía, deberá acompañarla y contrastarla. Los dibujos que podemos crear en nuestros ostinatos son infinitos y van desde la más absoluta simplicidad a las figuras más complejas que den carácter a ese ostinato. El ostinato exclusivamente rítmico, al cual también se le llama simplemente patrón, lo encontraremos interpretado por instrumentos de percusión y pueden llegar a dar juegos muy interesantes, pero eso sí, siempre constantes y repetitivos. Veamos ahora unos cuantos ejemplos. Uno de ellos muy claro y evidente lo encontramos en la canción Believer de Imagine Dragons. Otro en las percusiones de la canción In The Air Tonight de Phil Collins. Un par más, las baterías de las canciones Ticket to Ride y Tomorrow Never Knows de The Beatles. De hecho, cualquier loop de batería o percusión está haciendo una función de ostinato rítmico. Lo que ocurre es que lo tenemos tan asimilado que, como he dicho antes, ya no lo consideramos como tal, sino como patrón rítmico, a no ser que sea muy singular. Ahora pasemos a ver los ostinatos armónicos. Estos, como la propia palabra indica, son interpretados por uno o diversos instrumentos realizando acordes. Estos acordes deberán tocarse con una figura rítmica clara e identificable, y no tiene por qué ser el mismo acorde todo el rato. Podrá cambiar, eso sí, conservando esa figura rítmica que lo convierta en un ostinato. Los ostinatos armónicos son muy usados en orquesta. Le dan ese punto cinemático obsesivamente repetitivo a la pieza. Un buen ejemplo de ello, el que el compositor Gustav Holtz creó para Marte. En su suite, Los planetas. Escucha. Y también en jazz encontraremos ostinatos armónicos, como en el tema Watermelon Man de Herbie Hancock. Pero claro, a nosotros nos interesan las canciones y en un estilo distinto. Un buen ejemplo de ostinato armónico lo podemos encontrar en la canción Smoke on the Water de Deep Purple. Otro ejemplo, la base de Sunshine of Your Love de Cream. O también en el ostinato armónico que hay en You Really Got Me de The Kings. O algo más completo, como ocurre en la intro y las estrofas de la canción Good Times de Chick, donde toda la banda crea un ostinato rítmico armónico. Observa. Y llegamos a los ostinatos melódicos, la madre del cordero. Estos patrones de medio, uno o dos compases pueden ser interpretados por el instrumento musical que queramos. Por ejemplo, el bajo. Los primeros ostinatos en el bajo que encontramos se remontan a los patrones clásicos del boogie boogie interpretados por la mano izquierda del piano. En rhythm and blues se utiliza mucho el ostinato en el bajo, como por ejemplo en la canción I Got You de Joe Tex. Escucha. O en el clásico Billie Jean de Michael Jackson. O más rockero. En el bajo de Under Pressure de Queen. En todos los casos son frases de uno o dos compases que se repiten a lo largo de toda la canción, o al menos en alguna de sus frases, tiempo suficiente como para ser considerados como ostinatos. El piano es otro de los instrumentos que también nos presenta una enorme variedad de riffs, ostinatos, que se han hecho famosos. El primero que te muestro no está interpretado estrictamente con un piano, sino con un clavinet, y es el embrujado ostinato de Superstition de Stevie Wonder. Lo mismo ocurre con la intro y las estrofas de Someone Like Me de Adele Clocks de Coldplay. All of Me, the Jean Legend, or What I've Done, the Linkin Park. También los sintetizadores dan mucho juego con los ostinatos melódicos. Un ejemplo, escucha este lead en la canción Dark Horse de Katy Perry, que rellena junto con la batería la base instrumental. Y claro, ¿cómo no podía ser? En la guitarra también encontraremos multitud de ostinatos melódicos que se han hecho populares. Uno de ellos es el que Slash interpreta en la canción Sweet Child of Mine de Guns N' Roses. El mismo patrón acorchea es que se repite obstinadamente adaptándose a cada cambio de acorde. Otro muy famoso es el que hacen octavando guitarra y bajo en la canción Daytripper de The Beatles. O también el de Missagina Bottle de Police. Y un montón más de canciones. Pero también otros instrumentos de la banda o la orquesta pueden realizar instrumentos melódicos. Un buen ejemplo de ello y bastante recurrente es el de la canción Bittersweet Symphony del grupo The Verb, donde la secuencia ostinato lo crea una sección de cuerda. O el saxo, como en la canción Get Right de Jennifer Lopez. En el estilo de Rhythm & Blues encontrarás bastantes canciones donde una sección de vientos realizará un ostinato por debajo de la melodía. Un buen ejemplo de ello lo encontramos en la canción Hold On, I'm Coming de Sam & Dave. Y no lo olvides, la melodía es la reina. El ostinato simplemente la acompañará y le dará movimiento rítmico. En definitiva, se trata de ofrecer al espectador dos cosas, movimiento y juego tonal. Ahora ya conoces un recurso más que puedes aplicar si se tercia alguna de tus canciones. El ostinato es algo muy interesante siempre que se encuentre una figura atractiva que realce la canción. De momento, por aquí te dejo este vídeo que seguro te hará crecer musicalmente. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!